Solo con mirarte se conforma este corazón que se esconde entre las sombras Con la decepción de haber abandonado un buen amor, quien más que yo Voy a agradecerle a mi derrota, porque me enseñó que la verdad ya no me importa Perder algo más, sin ti que más me podría pasar, que más me da Sigo caminando por tu casa, a ver si por milagro algo pasa Estoy obsesionado por ti Cúrame de ti, porque tus labios no los puedo olvidar Estoy tan acostumbrado a tu amor, libérame de ti por favor Cúrame de ti, porque tu piel no me la puedo arrancar De mi vida sigues siendo la dueña, y quiero que te quedes con ella Cúrame de ti, lo necesito, por un viento me convertí en mentido Haz de la difícil, pero luego vuelve contigo Cúrame de ti, porque tus labios no los puedo olvidar Estoy tan acostumbrado a tu amor, libérame de ti por favor Cúrame de ti, porque tu piel no me la puedo arrancar De mi vida sigues siendo la dueña, y quiero que te quedes con ella Cúrame de ti, lo necesito, por un beso me convertí en mentido Haz de la difícil, pero luego vuelve contigo Cúrame de ti, lo necesito, por un beso me convertí en mentido